Para anunciar públicamente la suscripción de un convenio entre la empresa moderniza de Wilson Roales, Patrick Carrera y el equipo que transformó la administración del servicio de rentas internas. Los socios de la Cámara del Comisión de Quito hoy tienen un aliado más que es Moderniza, que ofrece desde ya sus servicios a precios excepcionales. ¡Gracias!